La canción va dedicada a todos los que ya no están, a toda esa gente que ya nunca podrán reunirse con sus seres queridos, que siempre los buscarán recorriendo hospitales y preguntándose que harán. Ese fuego asesino, con cómplices adentro, llevaron tantas vidas en un solo momento, por puertas cerradas, cenizas en el viento, centenares de familias llorando a sus muertos, comisión de auxilio, salvar el dinero, la gente dijo no, están las vidas primero, bomberos, policías, voluntarios pusieron el valor y el coraje, todo eso lo dieron, pero hoy mi pueblo llora, toda una tragedia más, algunos hasta gritan, Dios, ¿en dónde estás? Pero él está contigo, no lo dudes más, a toda esa gente que descansa en paz. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Para los que ya no están, memoria, el resto en paz, bendición, bellos recuerdos, oraciones y condolencias, familiares de los nuestros y amigos de antes, el dolor se apodera, la partida de un aliado más cercano que nos deja con el llanto alargado. Aunque corta es la vida, hay que saber contenerla, confiarla en voz alta, a no cortarle las alas, nadie llora por robar, no importa lo material, una vida fundamental vale más que una fortuna, sin duda alguna, por culpa de uno no puede ser que ya nos arrebataron lo mejor, vestimos de luto, Paraguay está en duelo, no hay nieto ni abuelo que me pueda contener. Culpables, sentenciables, paguen por la causa evidente de la gente, enteramente. No quiero creer, no quiero creer, no quiero creer, todo lo que pasó, todo lo que pasó, y me cuesta aceptar, como fue que ocurrió, como fue, y me duele entender, tanto amor se esfuerzo, Tanto amor se esfuerzo, tendremos que aprender, tendremos que aprender, porque así quiso Dios. Señor, gracias por abrir tus puertas. Desearía que esto sea toda bebes, que todo escapara y no cerraran el portón, obvio que esa orden no tenía razón, ahora estoy con rabia.